Ese coco que quiere Lupe Ven que te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gozar Que si quieres, que si quieres El coco rayado lo quiero yo Que si quieres, que si quieres El coco rayado lo quiero yo ¡Soy vencido, caballero! Yo conozco a un guitarrero Cámara de corazón Yo conozco a un guitarrero Cámara de corazón Baila Lupita, baila Baila, baila este son Y este ritmo sabroso Que traje de tu son Que si que si, que si que no El coco rayado lo quiero yo Que si que si, que si que no El coco rayado lo quiero yo Que si que si, que si que no El coco rayado lo quiero yo ¡Soy vencido, caballero! El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe De la mano lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la mano lo alcanzo yo Mi Lupita se ha marchado ¿Y ahora que voy a hacer? Voy a bajar el coco Y no lo va a querer De que si, que si, que si, que si El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no Ese coco que quiere Lupe De la mano lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la mano lo alcanzo yo Vente Lupita, vente Vente, te voy a dar Ese coco canso Que tranquilo y bozo Que si, que si, que si, que El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Y si quieres, y si quieres El coco rayado lo quiero yo Yo siempre, ese guitarrero Cámara de corazón Yo Jahanuzco, ese guitarrero Cámara de corazón Baila Lupita, baila Anime baila este son Este ritmo sabroso Que troncada y todo Y si, y si, y si, y si El coco rayado lo quiero yo Y si, y si, y si El coco rayado lo quiero yo Y si, y si, y si El coco rayado lo quiero Y si, y si, y si El coco rayado lo quiero yo Gracias por ver el video